Las emociones debemos utilizarlas en toda negociación para que jueguen en nuestro beneficio. ¿Cuál es el problema real de tu contraparte? Cada vez más se hace indispensable entender, estudiar y comprender las emociones, no solo las tuyas, pero también qué otras emociones puede traer la contraparte y cómo eso lo puedes usar para mejorar tu negociación. Traer el anger, cuando estás enojado en una negociación, es como tirar una bomba en el proceso. Mucha gente cree que es una buena estrategia hacerte el enojado en la negociación. Pero cuidado, eso puede traer problemas, como ser la ansiedad. Cuando yo soy muy ansioso, yo estoy trabajando con muchísima ansiedad y estoy tratando de acelerar las cosas. Eso puede generar que yo obtenga malos resultados porque la ansiedad me puede poner nervioso, no me ayuda a ensayar, no me ayuda a darme cuenta realmente qué es lo que yo estoy negociando. Una de las mejores formas de lograr un buen resultado es justamente, trabajemos en la parte de la preparación. Si trabajas en la preparación, si te das cuenta cuáles son las mejores formas, vas a poder obtener mejores resultados. Es clave que sepamos, que analicemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando y cómo nosotros podemos darnos cuenta. Fundamental, el proceso, seguí el proceso. En mi libro, Nunca temas negociar, te explico perfectamente cuáles son esos siete pasos para entender, para ir fácil, para comprender, para que la ansiedad no nos ataque. Porque todos tenemos ansiedad. Yo tengo, vos tenés, mis hijos, todo. Todo el mundo tiene ansiedad. El tema es que lo tenemos que hacer que juegue para nuestro beneficio. Es su punto. El segundo punto es manejar la bronca, el anger, la ira. Es un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces la contraparte muestra, muestra anger, muestra que está enojado. ¿Por qué? Porque cree que quiere que la otra persona se atemorice, vea. Pero bueno, pero esto puede ayudar, puede ser bueno, puede ser como una buena amenaza. Pero muchas veces te va a jugar en contra. Entonces, lo peor que puedes hacer es tratar de dañar la confianza. Tratar de dañar la voluntad de la otra gente. Tenemos que tratar de lograr buenos acuerdos. Pero fundamentalmente que la otra persona se dé cuenta que estamos trabajando. Y es clave el tema de la preparación. Justamente porque la ira que es un arma de doble filo, la mejor forma de evitarla es con una buena preparación. No permitir que se nos vaya de la mano la negociación. Es fundamental cuando nosotros vamos que utilicemos las emociones y reconozcamos las emociones. Ustedes vieron la parte de inteligencia emocional. Te invito, acá hay varios videos sobre inteligencia emocional. Te va a ayudar muchísimo a trabajar, a darte cuenta, a discernir, a tomar decisiones. Porque toda negociación compleja va a necesitar saber qué querés, qué podés ganar y qué podés perder. Y si no lo conoces de antemano, muchas veces el gran problema es que cuando sentimos que estamos perdiendo algo, ahí es cuando nosotros mismos somos los peores enemigos. Esconder las emociones no le ayuda a nadie. Tenemos que manejarlas. ¿Cuáles son las mejores formas de manejarlas? Justamente con la preparación. Voy a tener cuidado con expresar la ira, estoy muy enojado. Voy a tratar de no hacer amenazas. ¿Para qué? Para reducir que ambas partes tengan un gusto malo de la negociación, de lo que está pasando y cómo lo estamos viviendo. Por eso, le ayudo muchísimo a todos, les recomiendo que trabajen, que vean, acá hay más videos en YouTube, hay más videos sobre las emociones. Te recomiendo que siempre tengas presente el tema de las emociones, la ansiedad tuya, que te conduzca a malos resultados. Cuidado, manejá esa ansiedad. La ira es un arma de doble filo, manejála de forma tal de que no cometas errores, de que moleste, de que hiera, cosas que después no podemos retomarlo. Y es más, aunque pegamos disculpas, hay cosas que la gente queda herida. Decepciones, cómo trabajar con las decepciones y las emociones. No siempre es algo bueno de ir y demostrar. Tenemos que trabajar, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser estratégicos. Si no nos damos cuenta cuál es el dolor real, cuál es el problema que tu contraparte está, vas a seguir tratando, vas a seguir presentando alternativas, vas a seguir de acá, de allá, de allá, pero no se avanza. Y no se puede avanzar. El tema está en que tenemos que trabajar firmemente en resolver eso. En resolver, en mi libro, en Nunca temas negociar, ahí te muestro cómo es que la necesidad y el problema trabajan juntos para identificarte, para vos poder comprender. Las personas, yo pensaba en esto, si vos podés identificar que le duele a tu contraparte, vos tenés la manija. Vos tenés las, ¿no es cierto?, las de gana. Todas las de gana las tiene la persona que primero se da cuenta. Los grandes negociadores son los negociadores que van a entender qué le está pasando al otro, que van con eso. Y déjame, ¿no es cierto?, esto parece imposible. Déjame te cuento una historia, ¿no es cierto?, donde vos vas a ver, este, y que probablemente vos ya las habéis visto. No sé si habéis visto esta película, ¿no es cierto?, al encuentro de Mr. Bank, ¿no es cierto?, este es la historia, la historia de Disney World, ¿no es cierto?, que Disney World está representado por Tom Hanks, ¿no es cierto?, y ¿qué es lo que pasa acá? Disney trata de convencer por 18 años, hasta que finalmente convence a Mary Popper, la autora, a que haga la historia, ¿no es cierto?, que ellos puedan sacar esa película. Cuando ella pone muchas condiciones y van y vienen, van y vienen las negociaciones, pero durante la negociación, Disney World, Walt Disney, él se da cuenta del poder que tenía en entender el dolor de ella. El dolor de ella es que Mr. Bank es el padre de ella, pero ella no se lo dijo a nadie, entonces había momentos en que el padre de ella iba a quedar como medio ridículo, porque era alcohólico, porque tenía esto, y ella realmente lo amaba a su padre, porque sabía el amor que su padre tenía por ella. Entonces, durante todo este momento, no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, hasta que al final, después vienen y se ponen de acuerdo, y logran entenderse. ¿Qué es lo que pasa en ese entendimiento? Es cuando Walt viaja a Londres, mira, dice, yo también tuve un padre duro, que sé yo, que todo esto, pero lo amo, esto, entonces conectan con eso, ¿por qué? Porque Walt entendió cuál es el dolor de ella, cómo descubrir, cuál era el problema de ella. Entonces, una vez que él conectó entre personas, porque las negociaciones se dan entre personas, no entre compañías, entre personas. Entonces, comprendelo al otro, es más importante que el otro te comprenda a vos. Con esto, uno de los mejores ejemplos de toda negociación, cómo tenemos que prestar atención. ¿Quién es la persona, la personalidad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que realmente está buscando? Porque no te olvides nunca, y yo te lo muestro, ¿no es cierto?, en mi libro. No te olvides nunca que hay mucha gente que puede tener un montón de problemas, ¿no es cierto?, que puede tener un montón de necesidades, pero hasta que la necesidad no sea un dolor, a lo mejor no la quieras satisfacer. No nos olvidemos de lo que yo te digo acá, ¿no es cierto?, nada alienta más que tu capacidad de demostrar interés en el problema real de tu héroe. La contraparte es tu héroe, para que ésta responda, ¿cómo va a responder con sinceridad a tus preguntas de sondeo? Tenemos que hacer buenas preguntas, como las vas a ver en mi libro, en mi libro tienes más de 100 preguntas para sondear, para averiguar, para ver cuáles son las inquietudes, qué es lo que la está frustrando, cómo podemos ayudar a esta persona, ¿no? Nunca temas negocial, búscalo en Amazon, está en Amazon, están todas las Amazon de todo el mundo, que esa es la real forma de negociar. Me encanta esto porque aquí nos damos cuenta, como mucha gente cree, sí, yo entiendo la necesidad de la persona y logro el acuerdo, mentira. Entiendo el problema y logro el acuerdo, mentira. Porque todos tenemos muchos problemas que no queremos solucionar. Ella tenía un problema, el problema de ella era que el padre iba a ser visto mal, iba a ser un poco ridículo. Entonces, eso le molestaba. Entonces, ahora te das cuenta la ciencia, la estrategia que hay que tener, ¿no es cierto? Cómo tenemos que ser muy inteligentes, les invito a que la vean, tenemos que ser muy inteligentes en ver. Y además de ver esta película, por favor, bajen esta hoja. Acá tienen las 10 preguntas más importantes para prepararte en toda negociación. Las tenés acá, acá abajo, ¿no es cierto? No solo los invito a que vean esto, sino que bajen esto y todos los martes nos reunimos a hacer el Master Class. Todos los martes a las 6 de la tarde, ahora acá en Nueva York, en Estados Unidos. Hacemos, que son más de 100, 200 personas de todas partes del mundo que nos reunimos totalmente gratis, pero a través de Zoom por la cuestión de privacidad en preguntas y todo eso. Es una atención nuestra del Instituto de Negociación de aquí a Estados Unidos. Te felicito porque estás viendo esto, este tipo de esto, esto nos va a enseñar. Mira la película, pues te va a enseñar más. Y vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Quiero ayudarte, ¿no es cierto? Que con la empática historia persuasiva vas a poder comprender mejor cuáles son los 7 pasos más importantes en toda negociación.